¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Ahora es Tiki Comentando y bienvenidos al capítulo final de Sonic the Hedgehog 4 Episodio 1. Vamos a continuar justo en las dos últimas pantallas que quedan de este primer episodio, la cuarta entrega de Sonic the Hedgehog. Mad Gear. Vamos con el haciago destino. A ver, ¿qué tal? Mad Gear. ¡Uf! Veamos qué nos depara. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Voy a morir! Oh, vaya Oh, vaya Qué raro que no haya llegado, ¿eh? Ahí estamos ¡Vete! No me pongas estas cosas Bien, no te centres en cosas banales Bien, checkpoint Eso me da esperanzas ¡Ostras! Una vida ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! No me gusta esta Thiago, destino Las cosas como son ¡Ups! Demasiado apurado todo esto El Thiago vende un poco las cosas como son ¡Dale caña, Sonic! ¡Dale caña, Sonic! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡De lujo, lujísimo, eh! ¡No! ¡Ahora no te pongas! ¡No bajes los frames ahora, muchacho! ¡Ya se ha estabilizado! ¡Ay, bien o mal! ¡Ya se ha estabilizado! ¡Sonic! ¡Ya te veo! ¡Vale, bien! ¡Checkpoint! ¡No! ¡No! No me ha pasado nada Bueno, una vida más Es importante ¡No! Menos mal que veo Un checkpoint cerca Menos mal A ver ¡No, tío! ¡Pero! ¿Cómo me hacen eso? ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Wow! ¡Si no me da tiempo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Checkpoint, por favor! ¡No! ¡No, esto no, tío! ¡Esto no! ¡No, hombre! ¡No, tío! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión, de verdad! ¡Uf! Ya puedes seleccionar el acto Del jefe de la zona Mad Gear Wow A ver que me deparas, Dr. Edmund Voy a coger tantos rings como pueda Vale, total de 15 Ostras, chaval Y esa música de poco jefe final, tío No Uh ¿Y eso? No, tío Vale, vale, vale No voy perdiendo Cuidadito, eh Que Eggman no te vacile Vale, le hemos dejado con dos No será esto solo Imposible Además es que ni música de voz, ¿sabes? Vale, cojamos unos pocos rings Ahora Vale, un boss en carrera, ¿no? ¡Oh! Uh, esto va a ser chungo, eh Ahí estamos No, tío Un ring no me vendría Nada mal, eh ¡Ostras! ¡Wow, tío! Me lo voy a tener que pasar todo el tirón Venga, tío Que me da Me da de golpe, tío Eso no es justo, tío ¡Míralo! Me da de golpe, tío Es que Ahora con... Ah, vale Nada, nada Que de... Uf Que me da mucha rabia Porque cada vez que le doy Reboto y caigo en las bombas De los dos hijos, ¿sabes? Uf Ah G5 怒 Oh Well Oh 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 Bien ¿Tercera parte o qué? Parece que está bastante debilitado Ah, no, pues aquí está Sonic ha superado al jefe final Bueno, el segundo intento No ha estado nada mal Pero la verdad, me esperaba más para un boss final La verdad Pero bastante más ¿Dónde va? Gol Ahora puedes elegir la zona Egg Station Ah, amigo Vale Vale Ya decía yo Vamos a ver ¿Qué nos deparar? Quiere que sean varias pruebas, eh Vamos allá Ah, vale Los diferentes bosses Ojalá me pasase lo que me pasó en el anterior No 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 Madre mía Qué poquitos rings, tío Qué poquitos rings En serio, ¿eh? Dame muchos, por favor Dame, dame, dame rings No me seas Uh Vale, el de las paredes A ver No Ah Me parece un poco choro repetir bosses, tío No sé Menos mal Bien Menos mal que le he podido dar dos golpes, tío Pero no sé qué absurdo repetir bosses Pero bueno, también es un clásico de De los juegos antiguos Repetir cositas Como una prueba final de si has dominado Todo lo del juego Uy, qué poquitos rings aquí, ¿no? No será el mismo de antes, ¿no? ¿En serio, tío? Lo sabía, tío ¡Ah, Dios! ¡No puede ser, tío! ¿Desde dónde está el checkpoint? Ah, vale Desde el último Menos mal, tío Menos mal No, vale Podría coger No 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 lo he cogido, tío El último golpe me lo quieres hacer difícil, ¿eh? Bien Pero con cero rings, tío Dame algo, por favor Algo Uf, unos poquitos, por lo menos Con un checkpoint Bueno Bueno, llevo media hora intentando matar al boss Y de verdad espero conseguirlo ya en este intento Porque es demasiado chungo Te tienes que aprender demasiados patrones Ahora lo que vais a ver os va a decir Oh, qué fácil Pero cuando lo juegas esto sin conocerlo De verdad, qué asco, tío Le estoy cogiendo hasta rabia A esto Porque es demasiado, tío Demasiado Demasiado asco, ¿eh? Tiene un millonazo de golpes, tío Este boss Que eso para mí ¿Qué quieres que diga? No es nada divertido tal y como está hecho Y luego encima tiene un último toque final Que vamos Es de risa, tío No fastidies Ya cuando dices Va, ya le he ganado No, venga Destruyo todo el suelo Y a perder la más, ¿sabes? Venga, hombre Y mueres Y empezar otra vez Y los tropecientos mil golpes Yo no he contado los golpes que tienes que darle Pero vaya tela, tío Vaya tela Esa han pasado, tío Una cosa es que algo sea O sea, una cosa no es difícil Porque le pongan más golpes O sea, una cosa Una cosa difícil Tiene que ser gratificante Cuando te la pasas Y no por aburrimiento, ¿sabes? Vamos Fíjate, esta es la primera parte del boss Que luego tienes que poner Lo que habéis visto antes Es más la maratón esa Que tienes que hacerte antes, ¿sabes? Eso es lo más perezoso Venga, hala Apádate No se puede hacer el salto estúpido este Que vaya tela, chaval ¡Uy, bof! Ahora hago así Ahora tengo que evitar Los puñetazos ¡Holo! ¡Holo! ¡Me ha timado! Es la primera vez Que me hace eso Venga, hombre Chaval Venga, hombre Tío Ahí estamos Por lo menos Por lo menos Dentro de lo que cabe No ha salido tan mal Ahora, ¿ves? Ahora me ha dejado un regalito ¿Sabes? De locos, tío Es de locos esto, ¿eh? Ups ¿Por qué no me dejas pasar al otro lado, tío? Es de... Es que es de locos, tío Lo que pasa en este boss Me está... Es que me está cabreando muchísimo, tío Es de locos lo que pasa De repente le atravieso Cuando no le puedo atravesar Le sigo dando golpes Porque estoy invisible Invisible por la parte de atrás Pero claro Está eléctrico Pero tengo que recuperar los rings Porque si no Vamos a contar Uno Dos Ya he perdido los rings Tres Cuatro Cinco Dos rings Creo que llevaba cinco No lo sé Un ring ya Madre Ya lo he perdido Porque ya Con un ring, tío Madre mía Es que locura, tío Estoy frustrado, ¿eh? Porque no me divierte esto, ¿no? Este boss Sí que no me está divirtiendo nada, tío Es una estupidez Qué chorrada, tío Qué chorrada, tío Pa' qué tantos golpes, de verdad Yo pensaba que iban a ser Siete, ocho Por ahí Eso no cuentan Prácticamente Ya va, ya solo tengo un ring, ¿eh? Uno Es que no piña No me pases, tío Que se pone a dar vueltas ahora Ya he perdido el ring, tío Ya he perdido el ring Acaba, se olvidó Vamos, hombre Maldita locura Qué estupidez De boss, tío Lo que no te dice es que estos son pocos golpes, ¿eh? No Claro, ahora le da otra vez por volar Los rings que desaparecen Ok Ya está Porque no le da la gana hacer el dash, tío Me marca para dar al objetivo Y hace un simple salto normal, tío Qué asquerosidad de boss, tío Uno Dos Tres Tres, eh Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Catorce Quince Más todavía, ¿eh? Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Y ahora, ¿no? Se me está olvidando ya Tengo mala memoria con este boss, tío Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veintidós Y todo por recuperar mis rings Todo por eso He perdido la cuenta Pero da igual Creo que llevo 27 Mira donde me lleva ¿Te parece normal, tío? Es de locos, ¿eh? Menos mal No, 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 no Ahí estamos Ya está bien, hombre Qué asco de jefe final A mí me gustan las cosas difíciles Pero no absurdas No me gustan, la verdad Pero bueno Eso no quita para que nos hayamos pasado el episodio 1 de Sonic the Hedgehog 4 Y que me ha gustado el juego en general, la verdad Buenas pantallas Gráficamente no es que me agrade demasiado las cosas como son Pero hay un episodio 2 que la verdad es que produce muy bien Así que nada, chicos Hasta aquí esta final del episodio 1 De esta pequeña miniserie de Sonic the Hedgehog 4 Espero que os haya gustado mucho Si así ha sido, por favor, no olvidéis de darle al botón Me gusta justo abajo el vídeo Dejadme en los comentarios que os ha parecido Nos vemos en el siguiente vídeo Seguimos con la serie Skylanders Y bueno Ya veremos más de esto Un saldito Y hasta la próxima Chao